Scoop, Mocky, Dizzy, Roy también Lofty y Wendy lo ayudan bien Son un gran equipo al trabajar Y se divierten al terminar Bob Construye, ¿podrán hacerlo? Bob Construye, ¡sí podemos! Todos trabajan y sin descansar Siempre hay mil cosas que hay que reparar Son un gran equipo en la construcción Y su trabajo les da diversión ¿Podemos construirlo? ¡sí! ¿Podemos repararlo? ¡sí! Bob Construye, ¿podemos hacerlo? Bob Construye, ¡sí podemos! Cuando Bob se convirtió en constructor Ya llegamos equipo Aquí construiremos el área para los días de campo ¿Cómo estás señor gaviota? Hice un dibujo de cómo va a quedar todo Aquí haremos el estacionamiento Aquí construiremos mesas para la gente Y esa parte va a ser el área de juegos ¡Bravo! ¿Qué va a haber ahí? Aún no lo sé, pero seguro que los niños van a divertirse mucho ¿Serán pasamanos? ¿Una resbaladilla? Bueno, pensaba construir algo mucho más emocionante Les avisaré cuando tenga una idea Bien, a trabajar equipo Scoob, Mock y Benny Despejen el suelo para hacer el estacionamiento No hay problema Bob ¡Aquí vamos! Luego Rolly aplanará el suelo Y Mock colocará las losetas ¡Estoy listo para el rock and roll! ¡Yay! Busy, Lofty, Scrambler Quiero que junten todo lo que el mar llevó a la playa ¡Bravo! Scrambler ama la acción ¿Qué vas a hacer con todo eso Bob? Trataré de reusar y reciclar lo que se pueda Reducir Reusar Reciclar ¡Vamos! No puedo creer que ya somos siete ¿Cuál fue la primera máquina de Bob? ¿Yo? ¿Sí? ¿Y cómo llegaste a Bob, Gran Banana? Él estaba trabajando solo Y creyó que era hora de que una máquina lo ayudara ¡Oye! ¡Llévame, llévame! ¡Llévame, llévame! ¡Llévame, llévame! ¡Llévame, llévame! ¡Llévame, llévame! ¡Llévame! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Hola amigo! ¡Llévame, llévame! ¡A mí, a mí! ¡Hola! ¡A mí, a mí! ¡Llévame, a mí! ¡Llévame, a mí! ¡Ya! ¡Cálmense, chicos! ¡Cálma! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Soy joven! Me gusta ese. Es muy joven. Acaba de salir de la fábrica. ¿Y está entrenado? ¡Ah, sí! Y se muere por trabajar. ¡Puedo acabarlo! ¿Cómo se lleva con otras máquinas? Necesitaré más algún día. Es amigable. No tiene problemas, Bob. Sí, no hay problema, Bob. Entonces me lo llevo. Hizo una sabia elección, señor. Muy sabia. Me llamo Scoop. Bob te eligió entre muchas excavadoras. Sí. Todo está listo para ti, Rolly. Aquí tienes, Wendy, una taza de café cargado y una galleta. Gracias, Bob. ¿Tienes alguna idea para el área de juegos infantiles? Oh, no. Sigo pensando. Quiero que sea algo muy especial para que los niños recuerden siempre su paseo en la playa. Oye, ¿qué te pasa? Esa es mi galleta. Está bien, Bob. Toma la mía. Gracias, Wendy. Es mejor que vaya a ver cómo van los demás. Bob, ¿cómo te convertiste en constructor? Bueno, siempre ayudaba a mi papá cuando estaba de vacaciones. ¿En serio? ¿Puedes contarme toda la historia? Ah, un verano cuando tenía 15 años, ayudé a papá a construir la casa y el patio de Bobsville. Fue entonces cuando aprendí a ser un constructor. ¡Esto es muy difícil! Jamás dije que construir fuera fácil, hijo. ¿No podemos usar una excavadora? ¿Para qué te tengo a ti? Ah, disculpa. ¿Qué estás haciendo? Ah, pues, ayuda a mi papá a construir una casa. ¿Y quién va a vivir ahí? Nosotros. ¡Seremos vecinos! Soy Wendy y vivo ahí. Es un placer, Wendy. Yo soy Bob. ¿Bob el constructor? ¡Qué bien! Y así conociste a Wendy. Sí, y somos amigos desde entonces. ¿Puedes contarme más de cómo aprendiste a construir? Bueno, déjame pensar. Ah, recuerdo cuando aprendí a colocar ladrillos. Nada me salía bien. Está mal. Está muy espesa. Parece que quieres colocar ladrillos con avena. Creo que no puedo hacerlo bien, papá. Solo necesitas más agua, hijo. ¡Ups! Creo que jamás seré un constructor. Construir es difícil, hijo. Solo puedes aprender practicando. La práctica hace al maestro. Así que regresé esa noche, cuando nadie me veía, y practiqué y practiqué. Papá se llevó una sorpresa en la mañana. Papá se llevó una sorpresa en la mañana. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien hecho, hijo! Puedes hacerlo. Y jamás de un paso atrás. ¡Muy bien! Papá y yo éramos un gran equipo. Y al final de ese verano, ya teníamos una casa nueva. ¡Lo hicimos! Ya eres un constructor. Como tú, papá. Te tengo un regalo. Mi caja de herramientas. Ah, gracias, papá. Estuve pensando, ¿por qué no me ayudas en el negocio cuando termines la escuela? ¿En serio? ¿Quieres que trabaje contigo todo el tiempo? No se me ocurre nadie mejor. Estoy orgulloso de ti. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí podemos! Y a partir de ese día, ya no era Bob. Era Bob el constructor. Tuvimos buenos momentos juntos antes de que papá se retirara y me dejara a cargo. ¿Y fue cuando trajiste a Scoop? Sí. Parece que fue ayer. ¡Miren! ¡Es mi excavadora! ¡Espléndido, Bob! ¡Ya era hora! ¡Fabuloso! ¡Qué bueno, Bob! No se te va a perder de noche, ¿verdad? ¡Oh! ¡Se ve muy moderna! ¿Podemos cavarlo? ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Ya! ¡Listo! ¿Quién es la mejor excavadora? ¡Es fantástico trabajar contigo, Bob! Sí, Scoop. ¡Somos un gran equipo! Así eran las cosas cuando solo éramos nosotros dos. Pero de pronto tuvimos mucho trabajo. ¡Y fue cuando llegamos los demás! Bien, Scoop. Construiremos casas en toda esta calle. ¿Solo tú y yo, Bob? Sí, y no hay mucho tiempo. Ya marqué dónde irán los cimientos. ¿Puedes cavarlos? ¡No hay problema, Bob! ¡Es hora de buscar más ayuda! ¡Tengo que continuar! ¡Mock al rescate! Hola, Mock. Soy Bob. ¡Hola, Bob! ¡Soy Mock! Llegaste a tiempo. Scoop, él es Mock y va a ayudarte. Bien, ¿podemos hacerlo? ¿Por qué me gritas? Se supone que debes decir... ¡Sí, podemos! ¡Inténtalo! ¿Podemos hacerlo? ¡Claro que no! ¿Qué? ¡Es broma! ¡Debiste ver tu cara! Mock siempre estaba riendo, pero terminaron los cimientos pronto. ¡Oye! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Vaya! ¡Es sensacional! ¡Quisiera poder hacer eso! ¡Sí, pero tú tienes dos excavadoras! ¡Yo quisiera tener dos! ¡Así podría acabar con ellas al mismo tiempo! ¡Supongo que soy afortunado! ¡Sí! ¡Juntos podremos hacer muchas cosas! ¡Seremos un gran equipo! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! ¡Ay! ¡Eso no alcanzó para mucho! Lo sé. A ese paso tardaré todo el día. ¡Un minuto! Creo que ya sé cómo ayudar. ¡Mock al rescate! ¡Bob! ¡Scoop! ¡Ella es mi amiga Dizzy! ¡Es la mejor mezclando! ¡Hola, Dizzy! Necesitaré tu ayuda. ¡Bravo! ¡Trabaja una mezcla! ¿Bob? ¿Qué más sabe hacer ella? ¡Ya verás! ¡Doy vueltas! ¡Mírenme! ¡Dizzy, Dizzy! ¡Apú! ¡Tarara! ¡Tarara! ¡Tirí! ¡Tarara! ¡Tarara! ¡Woohoo! Dizzy... ¡No me puedo concentrar! ¡Silencio! Pero yo no me concentro si no hay música. ¿Sabes qué? Creo que tengo una idea. Así Dizzy puede escuchar música y Scoop no podrá oírla. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Siempre quise tener unos audífonos! ¡Ay! ¡Gracias, Bob! ¡Sí! ¡Buena idea, Bob! Y Dizzy aún usa sus audífonos. ¡Yo la he visto! ¡Sí! ¡Ama la música! ¡Oye, Scrambler! ¿Qué crees? Oye la historia de cómo Bob se convirtió en constructor y cómo llegaron todos al equipo. ¿En serio? ¡Increíble! ¡Tienes que contármelo! Sí, pero aún no lo sé todo. ¿Cuándo llegaste tú, Lofty? Cuando faltó que alguien levantara cosas. Moki y yo tratamos de levantar y cargar, pero éramos excavadoras, no grúas. Tranquilo, Lofty. Todos quieren conocerte. ¿Verdad, equipo? ¡Sí! ¡Hola, Lofty! ¡Ven a saludarlos! ¡Vamos, Lofty! ¡Sí! ¡Hola, Lofty! ¡Hola! Eso es, Lofty. ¿Ves? Todo estará bien. ¡Ya tenemos una grúa! ¡Ah, sí! ¡Soy yo! ¡Qué creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eras muy, muy tímido entonces, Lofty! Sí, pero ya se me está quitando. ¡Oye, Rolly! ¡Es tu turno! ¿Yo? ¡Ah, es fácil! Un pajarito me dijo que había una vacante. ¡Esto es difícil! ¡Y no está plano, Bob! Te ayudaremos a aplanarlo. ¡Vamos, amigos! ¡Hay que pasar por encima de esto! ¡Oh, no! ¡Creo que vamos a tener que volver a hacerlo otra vez! ¡Yo creo que sí! ¡Y ya estoy muy cansado! ¡Disculpen! Mi amigo pájaro me dijo que necesitan algo de rock and roll. ¡No queremos música, gracias! ¡No! ¡Hablo de alguien que aplane eso! ¡Un momento! ¡Eres una... ¡Aplanadora! ¡Eso es lo que quería decirte! ¿Puedo ayudarlos? ¡Si quieren! ¡Ah, gracias! ¡Nos harías un inmenso favor! ¡Rock and roll! ¡Bien hecho! Lo siento, no sé tu nombre. ¡Rolly! ¡Claro! ¡Bien, Rolly! ¿Quieres unirte a nuestro equipo? ¡Por supuesto! ¡Ya tengo máquinas que pueden hacerlo todo! ¡Sí! ¡Yo puedo cavar! ¡Yo puedo transportar! ¡Yo puedo mezclar! ¡Yo puedo cargar! ¡Y yo aplanar! ¡Y así fue como nos reunimos todos! ¡Increíble! ¡Y luego Bob me ganó en la competencia del Valle del Girasol! ¡Y su papá me contrató para ayudarlos! ¡Sí! ¡Ya somos un gran equipo! ¿Pueden terminar de limpiar la playa mientras yo ayudo a Wendy con las mesas? ¿Y el área de juegos? ¡Sí! ¿Ya tienes alguna idea, Bob? No... Sigo pensando No tienes mucho tiempo, Bob Lo sé Ya se me ocurrirá algo ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Espérenme! ¿Conoces a Bob desde hace mucho? Sí, pero pasó mucho tiempo antes de que trabajáramos juntos ¿En serio? Bob tenía sus máquinas y el negocio crecía Tenían mucho trabajo ¡Demasiado trabajo! ¿Quiere que construya un granero nuevo, Granjero Peoples? Así es, Bob Y en cuanto puedas, por favor Discúlpeme un segundo Hola, Bob el Constructor Muy bien, revisaré mi agenda ¡A un lado, Bill Jar! Lo siento, espera un segundo Hola, Bob el Constructor Hola, señora Fox Hola, Wendy, ahora te atiendo Hola, disculpe la espera Temo que no estoy libre hasta el miércoles próximo Sí, la semana que entra Bien, ¿cuál es la dirección? Deme un minuto Mi pluma no sirve Gracias, Wendy Bien ¿Dónde me dijo? Ah, en su casa Sí, 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 ya sé dónde está Oh, no Hola, Bob el Constructor Sí, será fabuloso con este clima Déjeme ver Podría el jueves siguiente Pasando el ayuntamiento, sí Sí, sí, ya sé dónde es Muy bien, señor Dixon Adiós Paz y tranquilidad, al fin Necesitas ayuda, Bob Lo sé El teléfono no deja de sonar No puedo organizar estos papeles Y llego tarde a mis trabajos Ya no puedo Es imposible hacer todo esto yo solo ¿Dónde voy a encontrar a un constructor Que sea muy organizado Y que no le moleste el papeleo? No existe alguien así Ah, ah, ah Podría ser yo, Bob ¿Tú, Wendy? Pero si no eres constructora No, pero he aprendido Tomo clases por las tardes ¿Estás tomando clases de construcción? Sí Me gustó verlos a ti y a tu papá Construyendo este lugar Y supe que eso es lo que quería hacer ¡Qué bien! ¡Es fantástico! ¿Cuándo empiezas? ¿Qué tal? ¡Hoy! ¡Perfecto! Y el resto, como dicen Es historia Bien, ya terminé las mesas para la gente Bien ¿Qué sigue? El área de juegos Ah, sí Vamos a ver Un viejo bote ¡Que no flota! ¡Ja! ¿Una rueda de bicicleta? ¿Un barril? ¿Un tubo? ¿Madera? ¿Una red de pesca? ¡Ah! 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 Y algas ¿Qué se supone que haré con esto, señor gaviota? ¡Ah! ¡Acacacacaca! ¡Ay! ¡Miren a Bob! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que tienes barba, Bob! ¡Sí! ¡Una barba de algas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bob! ¡Pareces un pirata! ¡Un pirata, eh! ¡Ajá! ¡El pirata Bob surcará los siete mares! ¡Eso es! ¡Ya tengo una idea! ¿Y cuál es, Bob? ¡Anda, dinos, 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 dinos! Podemos usar todo esto para hacer un barco pirata para que jueguen los niños ¿Reducir? ¡Reducir! ¡Reducir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Esta será la mejor área de juegos del mundo! ¡Oigan, Rolly y Lofty! ¡Vengan acá! ¡Benny tuvo una brillante idea! ¡Sí! ¡Muy bien, Benny! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ningún barco pirata estaría completo sin una calavera y los huesos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien, escuchen, marinos! ¡Sólo falta la tripulación del capitán! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos, piratas! ¡A la orden, Capitán Bob! ¡Dios mío! ¡Somos los piratas del Valle del Girasol! ¡Sí, sí, Capitán Bob! ¡Piratas! ¡Todos listos! ¡Ja, ja, ja! Bien, Benny, dime, ¿te gusta ser parte de este equipo? ¡Estoy feliz como una lombriz! ¿Y tú, Scrambler? ¡Ay, sí, Bob! ¡Me gusta! ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Eso creo! ¡Suscríbete al canal!